A donde estabas, vidita mía, yo he preguntado en el mundo entero A donde estabas, vidita mía, yo he preguntado en el mundo entero Quiero calmar mis agonías, yo de pesares a veces me enfermo Quiero calmar mis agonías, yo de pesares a veces me enfermo Quiero calmar mis agonías, yo de pesares a veces me enfermo Si estoy dormido, estoy mirando, sueño contigo, vidita mía Si estoy dormido, estoy mirando, sueño contigo, vidita mía Si yo en tus labios estaba besando, tuyo soy tuyo, tú serás mía Si yo en tus labios estaba besando, yo seré tuyo, tú serás mía Claro que sí Aírame, compadre Yo en Maracaibo, hoy Venezuela, hoy por el lago, hoy donde quieras En Maracaibo, hoy Venezuela, yo llevo al lago, hoy donde quieras Aírame, compadre ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.